Jornada del lunes, vamos a conversar acerca de Joven Club de Computación Electrónica. Ya decía que nos traen una interesante propuesta que tiene que ver con la generación del código QR. Para ello, converso ya con su especialista en comunicación, Daimara Santos Guerra. Bienvenida, gracias por venir hasta la revista una vez más. Sabemos que Eteiza ha estado poniendo a disposición de los públicos el Boulevard de Transfer Móvil, o Boulevard Mi Transfer, y que está brindando esta opción a los nuevos emprendedores. Quisiera que nos hablara de cómo Joven Club se inserta para apoyar a las personas que quisieran saber cómo acceder al servicio, cómo hacer su código QR sin tener ninguna información previa. Sí, Alain, buenas tardes a ti y a los televidentes. Como bien dices, nosotros como Joven Club estamos a ver muy satisfechos porque estamos a la vanguardia en la provincia en la implementación y asesoría del Boulevard Mi Transfer. ¿Solamente en la provincia o también a nivel nacional? A nivel nacional. Ah, qué bien. A nivel nacional. Ya hasta el momento se han generado más de 1.500 códigos QR. Entonces, lo que estamos haciendo es asesorando a Eteiza en la implementación de estos códigos QR y además convocando a los actores económicos, ya sean personales o jurídicos, que se acerquen a las instalaciones de Joven Club para que les sea más factible la generación de este código QR. Ahora, usted, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un emprendedor y quiero acercarme a Joven Club para solicitar que me ayuden con el código. ¿Qué información debo llevar allí a los Joven Club para que me encaminen este proceso? Bien, el lector económico lo que tiene que hacer es llevar, en el caso de que sea un trabajador por cuenta propia, debe llevar la cuenta fiscal a la que está asociado su negocio, debe llevar su carnet de identidad, por supuesto, un correo asociado que debe ser un correo nacional, preferiblemente un correo nauta. Si no lo tiene, puede acercarse a las oficinas de Texas para generar este correo. Y la cuenta fiscal, ya lo dije, y en el caso de que sea una empresa, una MIPIME o cualquier otro tipo de empresa... Sí, forma de gestión. ...forma de gestión, puede llevar entonces el certifico legal. Correcto. Ahora, ¿tiene algún costo? Si para el sector estatal tiene costo, si para el emprendedor privado hay que hacer algún abono de dinero para generar este código o tiene gratuito este servicio de asesoría. A ver, no es gratuito. Los Joven Club están cobrando, tanto a los actores económicos, a los trabajadores por cuenta propia, como las demás formas de gestión, un costo de 50 pesos por la asesoría y la implementación de este código QR. Correcto. Entonces, ustedes, desde que se solicita el código, ¿qué tiempo tienen para entregarlo ya generado? ¿O eso lo hace Texas? ¿Sí? Vamos a aclarar estos detalles. Lo hace Texas, pero se genera a través del Joven Club. A esta misma cuenta de correo electrónico también puede sugerir a vía de SMS al cliente, le va a llegar un adjunto con una contraseña. Cuando él recibe esta contraseña, él regresa al Joven Club donde hizo la solicitud para terminar el proceso. Puede demorar de 24 a 48 horas como mínimo, pero pueden presentarse algunas dificultades en el camino que, queremos aclarar, no corresponde a Joven Club las dificultades que pudieran presentarse, pero esto pudiera traer una ralentización del proceso que pudiera demorarse incluso hasta tres meses. Entonces puede suceder que dos actores económicos conversen y uno diga, bueno, a mí me llegó rápido, y el otro todavía lo estoy esperando, es ajeno a nuestra institución. Exactamente. Lo que debe hacer el cliente en este caso es acercarse a las oficinas de TESA o al banco. Correcto. Bueno, entonces muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo sobre este tema, pero quisiera que me mencionara bien rápidamente que también sabemos que están ayudando a la población con el tema del registro de los vehículos armados por partes. ¿Cómo lo tienen concebido? Bueno, parecido al código QR. Nosotros estamos brindando la asesoría por un costo de 50 pesos. El cliente puede hacerlo desde su propio dispositivo móvil, pero si quiere evitarse todo ese proceso engorroso y que le salga con más facilidad, pues se acerca a cualquiera de los Joven Club de la provincia. Ah, un último dato en cuanto a la generación de código QR. En el municipio de Bayamo, que hay muchos clientes que están preguntando. Estos códigos solamente se están generando en el Palacio de Computación, que está en General García, y en el Joven Club Bayamo 6, que está ubicado en el reparto Jesús Menéndez, frente a la escuela 4 de abril. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Daimara, por estas informaciones, que esperamos que muchas personas la hayan estado esperando en casa y que tengan ya las precisiones para que así lo puedan completar. Bueno, vamos a una pausa...